Yo vagaba por la vida preso de la soledad Perdido dentro de mí mismo, amando sin amar Despertar significaba solo volver a llorar Muriéndome de adversidad A la espera del naufragio, un milagro sucedió Apareció mi amor eterno Mágico, como un sueño Como en un cuento Extendió su mano como un arcángel Y me desca a todos De su mano un millón Mi amor eterno Desde entonces es mi único Motivo, mi verdad Su cuerpo es mi refugio Sus besos son mi paz ¿Cómo imaginar que mi alma gemela Me iba a encontrar Cuando más me hacía falta Justo cuando en mi vida No quedaba una ilusión Apareció mi amor Eterno Mágico Como un sueño Como en un cuento Como en un cuento Extrañó Su mano como un arcángel Y me rescató Es una en un millón Mi amor eterno No Hasta el fin Del tiempo Cuando la luna No quiera nunca más salir Y prometo Hoy y por siempre Que será Mi amor Eterno Eterno Mágico Como un sueño Como en un cuento Extrañó Su mano como un arcángel Y me rescató Que es una en un millón Mi amor eterno Una en un millón Mi amor eterno Y me rescató Que es una en un millón Mi amor eterno Y me rescató Mágico